En tus manos tienes la ocasión, no he decidido si quererme o romperme el corazón. Algo pequeñito, algo muy bonito, tu pelo al viento que se enreda entre mis manos al calor. Has sabido comprender que las pequeñas cosas son las que hacen es tarder. Ahora trata de cambiar, el resto de las cosas ya se arreglarán.